a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otra vídeo reacción y estamos aquí en otra vídeo reacción de música obviamente y esta vez de snow la mexicana con tremendo flow con john zeta loco o sea yo no esperaba esta colaboración como se llama el tema que le cuesta el flow que le cuesta el flow vamos a ver que lo que es con este tema igual de john zeta con es nuevo además dos niveles de otro nivel otra galaxia vamos a ver qué es lo que con esto no que le gusta el flow y dice que le gusta le cinsuraron el porrito a john zeta dice que nunca tiene ni siquiera un pote de agua para tomar conmigo se lleva porque por acá tomamos aquí la borra razón que te pasa fin de semana traigo la banda que mandó ya está dice que voy a ver el tema es ya ha y no 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 ¡Muy bien! Tú estás loco, es que John Zeta tiene una maldita letra ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maldito flow! En casa voy a vacilar con mis panas, no quiero tener mentesana ¡A ti te gusta el flow! ¡El diablo! ¡Qué maldita canción! Se mandaron estos dos, loco ¡Yo sé que a ti te gusta el flow! ¡Yo sé que a ti te gusta el flow! ¡Yo sé que a ti te gusta el flow! ¡Con tragos de bonos fuimos! ¡Maleta and go! ¡Dijé, súbelo! ¡Flobichote de piel en el cono! ¡No, dímelo! ¡Yo sé que a ti te gusta el flow! ¡Yo sé que a ti te gusta el flow! ¡Yo sé que a ti te gusta el flow! ¡Con tragos de bonos fuimos maleta and go! ¡Coño, está duro el tema! Pero yo quiero ahora escuchar a Snow cantando en inglés Espero que cante en inglés esta canción Ustedes saben que... Es que si no, no es Snow para mí Por lo menos, que se yo Me encanta que no cante en inglés y en español ¡Oh, oh! ¡Dijé, súbelo! ¡Los pichotes de piel en el cono! ¡No, dímelo! ¡Dijé, súbelo! 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 ¡Se acabó el tema! ¡Ah, eras cortito! ¡Ya se acabo, loco! ¡Pero te quedó duro, eh! ¡Loco, humilde y real, nigga! ¡Coño, qué duro! Ustedes saben que no me gusta mucho Oh como tiraba el champán ahí el snowto El John Zeta que siempre está fumando, que ha sudiado Bueno, nada, hasta aquí el video de hoy, si les gustó el video, denle like y si no, dislike Por eso están los dos botones y suscribanse, que es obligatorio Si no me suscriben, le parecerá aún más corto el tema Así que nada, yo me despido Un bye, chufi Suscríbete, hablamos ahora En la descripción está el link para que vayas a escuchar el tema y decir que van de mi parte Así que nada Un bye, chufi Suscríbete